Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. ¿Qué tal mis panas roteros? Un abrazo muy grande. A mí no me gusta victimizarme, la verdad, ni tampoco poner excusas, pero creo que hoy Carabobo compitió muy bien en Brasil. Me sorprendió, sobre todo cuando perdía 2 a 0, que es lo más lógico considerando el rival, el contexto, la desventaja, la presión que implica jugar en Brasil. Carabobo siguió adelante, adelantó líneas, buscó, arriesgó, jugó muy bien al fútbol, descontó por intermedio de Pernilla y volvió al partido. Yo quiero destacarle eso a Carabobo, que más allá de la eliminación, creo que dejó una imagen más que digna en estos 180 minutos ante el Atlético Mineiro. Y decía que no me gusta victimizarme, pero no podemos dejar de hablar del arbitraje. Señor Diego Aro, usted es un impresentable. Usted es un impresentable. No entiendo cómo le han dado Copas del Mundo Sub-20 de FIFA. Realmente a los equipos que nos han perjudicado bastante. Y he tenido la mala fortuna de toparme en el camino con arbitrajes nefastos, que son producto o de la incapacidad o no sé de qué. Pero me llama poderosamente la atención. Es un impresentable, señor Diego Aro. Impresentable. Incapaz. Explíqueme por qué expulsó a Henry Pernilla. Usted solo vio esa expulsión. Y evidentemente perjudicó a Carabobo y eso trastocó ya los planes del conjunto venezolano de Juan Domingo Tolizano. Mineiro hizo el tercero, pero antes del tercero. Incluso Carabobo con uno menos estuvo cerca del empate. Así que quiero valorar eso de Carabobo y nuevamente no estoy diciendo, porque quizás 11 contra 11 ganaba Mineiro, pero hay un punto de inflexión. Y el señor Diego Mirco Aro Sueldo. Mira qué curioso el apellido. Con su impresentable actuación nefasta, paupérrima. Y que perjudicó nuevamente a un equipo venezolano. Ya son varias, Diego Aro. Ya son varias. Algo en contra de los venezolanos o no sé qué. Señores, bueno, nos queda Metropolitanos. Nos queda Monagas en Copa Libertadores. Yo quiero destacar la labor de Apaolaza, el delantero argentino. De Francisco Flores en la mitad de la cancha. De Michael Covea, que también tuvo un buen partido como extremo. Me parece que el equipo, insisto, no sintió la presión de jugar en Brasil, salvo los primeros 20 minutos donde el Mineiro se puso arriba 2 a 0. Lujano, Aponte, en el fondo, Pernilla, gol y expulsión. Y el arquero Bajú, que no sé cuánto tiempo va a quedarse en el fútbol venezolano. Me parece que es una incorporación exótica, pero muy, muy acertada. A los fanáticos del Carabobo, pues yo les digo la verdad que tienen que estar orgullosos del equipo. Que en 180 minutos Carabobo no fue arrasado, ni mucho menos por Atlético Mineiro. Que incluso en el Olímpico pudo haberlo ganado. También Mineiro dispuso de situaciones claras. Pero me parece que hoy jugó bien. Que se repuso de la desventaja. Que anímicamente fue a buscar el partido. Que futbolísticamente mostró cosas interesantes. Y que puso a temblar a Chacho Caudet, incluso cuando estaban 11 contra 10. En los papeles, el favorito era Mineiro. Termina clasificando el equipo brasileño. Pero creo que este es el inicio de un ciclo muy exitoso. Y que puede darle grandes alegrías a la afición Granate. De la mano de un técnico experimentado. Uno de los pocos que ha dirigido en el exterior. Como Juan Domingo Tolizano. Y que obviamente fue campeón con Deportivo Táchira. El arbitraje nuevamente fue determinante. Y un punto de inflexión en esta historia. No sé que hubiese pasado 11 contra 11. Lamentablemente el impresentable de Diego Aro. Nos privó de ver esa película. Jueganlinea.com El lugar más seguro para divertirse. Utilicen su código, nuestro código Ruta 2021. Para que obtengan un 30% de extra. En su primer depósito. Jueganlinea.com El lugar más seguro para divertirse. Vayan a hacer el fantasy del fútbol venezolano. Que está bastante, pero bastante bueno. Armen su equipo. Y ganen premios todas las semanas. Con Jueganlinea.com Granates. A la afición de Carabobo. Que obviamente fue difícil. Tener que ir a jugar. Y tener que ir a viajar a Caracas en la ida. Y luego lo que pasó en el encuentro de vuelta. Yo creo que este equipo les va a dar. Serias satisfacciones en el torneo local. Nos vamos con esa sensación de que. Once contra once. Quizás. La historia hubiese sido un poco más apretada. Pero bueno. Ruta Vinotinto es presentado por. Jueganlinea.com El lugar más seguro para divertirse. Aquí está Petro con la ruta. Vinotinto. Síguelo a él. Gracias. 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 Gracias.